Como se suele decir, que gana el mejor, ¿no? Exactamente. Y que no falte el deporte, por supuesto. ¿Y la cultura? En este caso, la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes ha preparado un espectáculo llamado Homenaje a los Amores. Y en el Teatro Marín de Teruel es donde te encuentras tú, Juan, a puntito de que comience el acto. Adelante. Hola, Gorka, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues acaba de comenzar hace escasos dos minutitos. Hemos llegado justo para ver el comienzo. Sí, y vamos a hablar con Manuel, que forma parte de esa asociación. Manuel, lo primero, enhorabuena porque habéis llenado el teatro. Muchas gracias. Está empezando a responder la gente de Teruel cuando se hacen actos para darnos un poco de alegría a los que trabajamos por Teruel para que la gente disfrute un rato. Explícame por qué esto es un homenaje a los amores. A ver, la J, no solo la J, sino el folclore, siempre uno de los puntos fuertes ha sido el amor y el desamor, no solo el amor. Entonces, nosotros estamos recuperando cosas, y no de 800 años, porque son mucho tiempo, pero sí estamos recuperando. Jotas, por ejemplo, de primeros de 1900, se recuperó un panfleto que se editó en la librería de Perruca, y en la última parte había una J con su letra y con su música, que estaba hecha para piano y para una voz. Entonces, José Luis, uno de nuestros músicos, la ha arreglado para bandurria, guitarra y la UD, y hoy la vamos a estrenar, una J que se escribió en 1900 y que estaba por ahí perdida. Entonces, es una J de los amantes y del amor. O sea, la música siempre ha ido hacia el amor. O sea, que menos los amantes que un poco de música para ellos. Además, Gorka, mira lo bien situados que estamos. Estamos aquí con los compañeros de sonido. En primera fila. Y estamos justo, pues, casi, casi en primera fila. Qué privilegio, ¿verdad, Manuel, verlo tan de cerca? Qué privilegio verlo tan de cerca, decía. Sí, para vosotros y para nosotros. El verlo tan de cerca significa que estamos trabajando, porque no solamente la gente que está en el grupo bailando, sino que hay mucha gente detrás en el grupo que hace que esto funcione. Y luego, pues, el disfrutar de un teatro así y estar aquí viéndolo en primera fila, la verdad es que sí que es un privilegio y esperemos que todo el mundo lo disfrute con nosotros. Enseguida te vamos a dejar llamartearte, que hay que decir que tú eres uno de los miembros de Logística que está por detrás del escenario. Te dejamos en seguida, pero antes te quiero preguntar qué es lo que se puede ver esta tarde aquí en el Teatro Marín. Canto, baile, música, un poco de tradición, sobre todo, ¿no? A ver, la tradición de Aragón y de Teruel no solo son jotas. Hay muchas más jotas. Hay jotas, mazurcas, hay habaneras, hay seguidillas. O sea, la gente de Teruel se ha movido mucho, sobre todo con la transhumancia, y traían mucha música de otros sitios. Entonces, nuestro folclore no solo son jotas puras y duras. Tenemos muchísimas más cosas que es lo que nosotros intentamos salvaguardar y pensamos que es importante que guardemos nuestro futuro, o sea, nuestro pasado, para mirar hacia nuestro futuro. O sea, un pueblo que pierde su folclore, pierde su historia. Entonces, intentamos recuperar todo. No solo son jotas, como veréis, pues la rondalla no va en vestidos de joteros, porque aparte de bailar y cantar jotas, también se van a cantar otras cosas, otras muchas cosas. Perfecto, pues ya te dejamos. Manuel, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por venir aquí a compartir este rato con nosotros y esperemos que la gente que nos esté viendo lo disfrute. Perfecto. Y ya que estoy, voy a hablar aquí con los compañeros de sonido, les voy a robar un segundito. Compañero, ¿cómo va la tarde? Vaya, vaya, esto es un trabajo complicado, ¿eh? Un trabajo complicado, decía, lo que tenéis aquí ahora vosotros. Bueno, para pasar la tarde. Para pasar la tarde. Perfecto. Perfecto. Pues, Gorka, es muy buena compañía de los compañeros de sonido. Me voy a quedar y viendo, pues, esta... Esto es una rondalla, Manuel. Esto es una rondalla. Sí, es una gran rondalla. Pues con la rondalla nos quedamos. Pues a disfrutarlo y no solamente verlo, sino también escucharlo bien, que veo que te relacionas con las personas que te llevan la cultura a primera fila. Pues en un ratito volvemos contigo, Juan, muchísimas gracias. Vamos a regresar con Miriam, porque reconozco que estoy preocupado con este fenómeno steampunk. ¿Qué?